Bueno, estamos directamente desde Barrio General Paz, chicos, para contarles que, bueno, estábamos viendo algunas imágenes de Villa María esta mañana bien temprano. Bueno, aquí no ha sucedido absolutamente nada. Unas pequeñas gotitas esta mañana bien temprano, cuando arrancábamos alrededor de las 6 de la mañana, pero nada que ver con lo que ha pasado en algunos puntos del interior. Sí decirles que cielo cubierto a esta hora en Córdoba capital. Hay pronóstico de lluvias para la jornada de hoy, algunas lluvias aisladas para la capital, pero en horas de la tarde, vamos a ver qué sucede. Después de un fin de semana, chicos, donde hemos tenido temperaturas cercanas a los 30 grados en un sábado y domingo soñado aquí en Córdoba capital, Martín. Aquí en Villa María igual, Darío, ¿no? Tuvimos una jornada hermosa en el día sábado, un poquito menos en el día domingo, un poco más gris, pero una jornada también agradable, mucha gente dando vuelta por los distintos parques, por los distintos lugares, y ya arrancamos este día lunes con muchas complicaciones, con mucha lluvia, con la ciudad anegada, con complicaciones para llegar al trabajo o a la escuela en esta reapertura de las clases. Así que, bueno, hemos tenido un inicio difícil allí. En Córdoba pareciera que la situación es un poquito más tranquila. Exactamente, Martín. Sí decirles que, como recién nos estábamos charlando, comparado con su año domingo, ha descendido la temperatura en la jornada de este lunes. Hemos vuelto al suéter, a la camperita livianita, porque se vuelve el frío esta semana, según nos informaban desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y esta mañana muy poca visibilidad en las rutas aledañas a la capital. En la propia circunvalación, esta mañana la visibilidad era de 5 kilómetros. Es por eso que desde la propia policía caminera emitían un Twitter bien temprano diciendo que había que circular con mucha precaución. Algunos accidentes ocurrieron cerca de Córdoba capital, pero ninguno revestía lesiones de gravedad. Pero sí se complicó un poco para circular por las neblinas. Hasta las 9 de la mañana aproximadamente se empezó a normalizar. Pero una situación diferente aquí en Córdoba capital. No ha llovido, se espera que sí pueda ocurrir en horas de la tarde. Y también complicó un poco la situación en el aeropuerto Córdoba para aquellos aviones que arribaban temprano por la poca visibilidad. A esta hora totalmente normal. Y como decíamos, Martín, después de un fin de semana muy atípico para el mes de julio con temperaturas casi de verano, muy primaverales, y donde veíamos la gente en el Parque Sarmiento, en el Parque Las Tejas, en Nueva Córdoba, circulando hasta de mangas cortas y ojotas nos encontrábamos ayer, Martín. Exactamente. Bueno, imágenes parecidas teníamos aquí en Villa María, Darío, también. Hace un rato estuvimos charlando con Israel Sánchez, que se encontraba en uno de los hoteles de la ciudad, que tuvieron una ocupación, pero extraordinaria, durante el fin de semana. Totalmente repleto la ocupación hotelera aquí en Villa María. Y también veíamos informes de Córdoba Capital, por encima del 90% de ocupación hotelera en estas vacaciones de invierno. Se ve otro movimiento, se ve que los turistas siguen llegando a la capital, resulta un lugar atractivo para poder recorrer en estas vacaciones de invierno, más allá de nuestras serranías. ¿Cómo lo estás viendo desde allí? Bueno, en la Cámara de Hoteleros nos decían en Carlos Paz, casi un 95% de ocupación hotelera. En lo que es Córdoba Capital se habla de un 85%, es decir, muchos turistas llegan a Córdoba Capital, se hospedan aquí y luego salen a la mañana temprano a disfrutar de las serranías cordobesas, lo hacen a través de colectivos o en los propios vehículos. Recordemos, Martín, que hoy, como vos lo planteabas, han vuelto a las clases los chicos, pero no así, por ejemplo, Buenos Aires y otras provincias, por lo que todavía tenemos turistas en Córdoba que están disfrutando de sus vacaciones. Esto va a empezar a mermar el día viernes, cuando ya retornen a sus respectivos lugares de orígenes, pero ha sido muy positivo, no solamente para los lugares de las serranías de Córdoba, sino también para la propia Córdoba. Esto lo manifestaba también desde el área de turismo de la municipalidad, que se mostraba muy optimista. Ustedes recordarán que cuando entrevistamos al Intendente Martín Yarchora en vivo para modo directo, él también nos planteaba este punto muy importante, que se trabaja para que Córdoba sea un lugar turístico, sea un lugar atractivo, que invita no solamente a los cordobeses, sino a todo el país que vengan a disfrutar, porque es una experiencia que lo han dado en este momento, para los chicos, sino también para la familia, muchas de ellas con entrada libre y gratuita. Anoche, por ejemplo, se presentó aquí en Córdoba, se realizó la feria de diseño Córdoba 2022, donde estuvo Marilina Plastilina, como le conocemos a esta artista. Darío, allí tenemos un pequeño problemita en el audio, en la conexión, seguramente una cuestión de señal propia de la transmisión a través de internet. En un ratito vamos a estar charlando nuevamente con él, claramente nos estaba describiendo el panorama de la situación turística en Córdoba, del movimiento que continúa todavía, porque si bien en nuestra provincia se han terminado las vacaciones de invierno, ya han vuelto los chicos a clases en la jornada de hoy, otras provincias como Buenos Aires todavía continúan en vacaciones y por ende se ven las serranías y la propia capital repleta de turistas. Yo los escucho perfectamente. Ahora sí, Darío, ahora te escuchamos de vuelta. Bueno, les contaba Martín, no sé hasta dónde llegamos, pero anoche hubo un evento de entrada libre y gratuita con Marilina Plastilina, donde se congregaron cientos de personas aquí, muy cerquita, donde estamos ubicados con el móvil. Esto es en el marco de la Feria de Diseño Córdoba 2022, donde además hubo expositores que tiene que ver, por supuesto, con el rubro del diseño, tiene que ver también con la vanguardia, hubo expositores de otros lugares y fue un total éxito el evento. Cuando retornemos en la próxima salida, Martín, estuvimos haciendo una cobertura exclusiva para Canal 20. El pasado viernes se realizó la Feria de Vinos Nacional aquí en el Complejo Ferial Córdoba, al frente del Estadio Kempes. Estuvimos allí durante casi toda la tarde-noche del viernes, no solamente haciendo una cobertura periodística, sino también hemos convertido en catadores de vinos junto a nuestro cámara, y allí estuvimos haciendo una cobertura exclusiva porque Córdoba se convirtió en un atractivo, no solamente para los cordobeses, es decir, teníamos las diferentes bodegas de Mendoza, San Juan, algunas de La Rioja, y también con productores cordobeses de vino que se llevó a cabo en el Complejo Ferial, con un éxito total y además con un fin solidario. Eso lo vamos a contar cuando regresemos en la próxima salida aquí con el móvil.